Pollería El Arco En mi vida les compare En mi canción Con tu besa de dolor Para que nunca Te dejes engañar Yo me ilusioné Yo me acarilló Que traicionó a mi amor Yo me ilusioné Yo me acarilló Que traicionó a mi amor Y si me has dejado Roto el corazón De los años hoy Por confiar así Cara de angelito Al mar de agro Te llegó al talente Y sufrir tú Si se me ha dejado Roto el corazón De los años hoy Por confiar así Cara de angelito Al mar de abro Te llegó al talente Y sufrir tú Gozan o gozan Filmación es hora No máximo Seguridad industrial de la IC De la Rm Ajá Por todo el Perú Pise con polos y camisas Son likes Lenin Mera Y para Marisa Guevara La gente de Chiclayo Con mucho cariño Sé que todo acabará En el pasado quedará Ya no me acordaré de ti Te lo juro por mi mitad Nunca más yo creeré Mucho menos confiaré Que el amor es fácil Que no sabes valorar Sé que todo acabará En el pasado quedará Ya no me acordaré de ti Te lo juro por mi vida Nunca más yo creeré Mucho menos confiaré Que el amor es fácil Que no sabes valorar Ay que rico mi amor Poguería El arco El arco El chingayo Cristi Buidora Carrasco Mi amigo Reynaldo Carrasco ¡Vamos! Y eso Y eso Y eso Eso sí Así Así mi amor Así mi amor Pero así mi amor Pero que es rico, rico, rico Pero que es Sabroso Chiquita Chiquitita Pollería El arco ¿Dónde está la gente de Pollería El Arco? Que levante la mano Pollería El Arco Por ahí está la gente de Pollería El Arco ¿Dónde está la gente de Pollería El Arco ¿Dónde está la gente de Pollería El Arco ¿Dónde está la gente de Pollería El Arco